El día de hoy queremos informarles que mañana miércoles 13 de septiembre vamos a iniciar un taller de valores que esperamos nos lleve a un humanismo que nos haga mejores personas. Para poder construir una mejor sociedad. Haciendo un análisis rápido de qué es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, cada vez vemos más robos, ya sea casa habitación, automóviles, autopartes, empresas. Se dice que tenemos una corrupción ya sin límites, los mismos actores políticos así la refieren. Tenemos temas de opacidad muy profundos, necesitamos mucho de ser transparentes en la administración de recursos públicos. Hablamos también de desintegración familiar. Y aquí no hablo de la familia tradicional como la conocemos, sino incluso el entorno en el que vive el individuo, de amigos, de compañeros. Cada vez, cada quien se centra más en un individualismo. Esto nos lleva a que el índice de suicidios se incremente. Nuestra sociedad viva en una ansiedad colectiva, de prisas, de estar preocupados por las cuestiones materiales. Tenemos un gran, gran problema en cuanto a la concentración de la riqueza, que se queda en las manos de unos cuantos, y los índices de pobreza van a la alza. Por otro lado, hay un consumo exacerbado, de que cada día queremos consumir más y más. Y esto, lejos de llevarnos a la felicidad, nos complica nuestra existencia como individuos. Se vive también una violencia generalizada. Cada vez el número de muertos, de desaparecidos, de mutilados, va a la alza. Y es algo que, a pesar de que sucedía en México, y veíamos las noticias como algo lejano, cada vez está más presente en nuestra sociedad, aquí en lo que es el estado de Puebla, y el municipio, o la zona conurbada, que también te he dicho, Colcantino, Colmango, San Andrés, San Pedro. En nuestro consejo, recientemente estábamos revisando lo que eran los portales de noticias, de noticias, y fíjense, fíjense con lo que nos encontramos el día de ayer. Encontramos los titulares de este portal al que me refiero, frases como, como quieran, quiero, pero díganme como quieren, Margarita Zavala. Mi ciclo con Morena está por terminar. Ricardo Monreal, en el Distrito Federal. Neomorenistas acusan a Biesros de bloquearlos. Piden al CEN destituir. Militantes del Blanquiazul impugnan el proceso de depuración del padrón. Mario Marín ya inclinó la balanza a favor de Enrique Dock. Aún cuando el proceso electoral está pronto a iniciarse, la pregunta cuando uno ve todos estos encabezados, todos esos titulares es, ¿en dónde queda el individuo? ¿En dónde queda la política del bien común? Es la política de servir y no de servirse. Y aquí entra o tiene mucha vigencia lo que nos indica el Papa. El Papa nos dice que la política es una de las formas más elevadas de la caridad. ¿Esto por qué? Porque es la forma más eficiente en la que podemos llegar al bien común. ¿Cuál es el mensaje para los laicos? El mensaje es, no te puedes lavar la... Acá en Chulula hemos visto, este... Es un poquito de risa, pero... Denota una carencia de creatividad. Los que han levantado o han dado a entender, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, que pretenden postularse para el siguiente año, intentan convencernos de que son algo que dentro de su ser no está. Y los vemos anunciándose en las redes sociales, anuncios pagados, los vemos en las procesiones, los vemos en fiestas tradicionales como la Tlahuanca, que se aparecen. Los vemos fingiendo obras de caridad, llevando la silla de ruedas. Y aquí viene una frase bien interesante que es de un sacerdote jesuita, el padre Fernández Dávalos, que ahora es rector del Eibero. Y que dice, ya no les pedimos que hagan el bien, que finjan hacer el bien. Lo que les pedimos es que dejen de hacer el mal. Dejen de querer demostrar lo que no son. El taller que vamos a arrancar este próximo miércoles está dirigido a líderes sociales, empresarios, estudiantes, educadores, a ustedes, amigos periodistas, a políticos tanto partidistas como políticos que les interesa construir el bien común desde abajo. Esto es que no tengan partido, aunque tengan algún tipo de militancia a los que les corresponde, o elección tras elección están en el volanteo, cuidando la casilla, en aras de hacer una mejor comunidad. Aquí en Cholulá, ustedes saben, tenemos dos figuras bien importantes que ejercen un liderazgo en los barrios y en las juntas auxiliares. Son los mayordomos y los fiscales. Ahí hemos estado trabajando muy de la mano. El padre Miguel Viveros nos ha apoyado mucho en la convocatoria y también esperamos contar con ellos en este taller. Y cualquier persona con deseos de construir una mejor sociedad, además de los perfiles que les acabo de mencionar, pues obviamente está invitada a partir con nosotros. Dentro de nuestro Consejo de Caballos de Colón, definimos nuestra misión, o sea, la razón de existir de nuestro Consejo. como la herramienta que nos permita vertebrar, empoderar y finalmente motivar a los laicos a ser los líderes de los procesos de la transformación que nuestra sociedad requiere. Nuestro taller se va a dividir en tres grandes ejes. Se los comento rápidamente. El primero es una reflexión sobre la historia del desarrollo humano y la dialéctica del trabajo del hombre. ¿Para qué trabaja el hombre? Ahí a lo que queremos llegar es que entendamos que si cambia la persona, si cambia el individuo, si cambiamos nosotros, en primer término, es cómo vamos a poder lograr la transformación del mundo. El segundo eje es la persona como centro de la economía. Aquí hay una reflexión importante. Las empresas se deben enfocar únicamente a generar o también tienen que tener un esquema en donde se logre una repartición de la riqueza equitativa. Y ahí vamos a explorar una tercera opción que es el valor compartido. El último de los ejes de este taller que vamos a iniciar es vivir con sentido en medio del caos. Aquí vamos a tener dos subtemas bien interesantes. Uno es analizar lo que es la democracia, lo que es el populismo, lo que es la participación ciudadana, lo que deben ser los partidos políticos como instrumentos para llegar al poder. Lo que deben ser los organismos intermedios, que aquí en la zona conurbada es muy escasa la participación. Incluso me atrevo a decir que en Puebla y en México como nación, la participación de los organismos intermedios es baja en comparación con, ya no digamos Norteamérica y Europa, sino con otros países similares al nuestro, como pueden ser los de América Latina. Y por último vamos a analizar lo que son los agentes del cambio. Aquí somos nosotros como personas, es la familia, es la empresa y son ustedes los medios de comunicación. Estos agentes del cambio, la modificación del paradigma bajo el cual nos lo desarrollamos, es la base o el fundamento para poder llevar a cabo los cambios que nuestra sociedad requiere. Les comento, los expositores que hemos convocado son empresarios, son líderes de organismos empresariales, vamos a tener la presencia de rectores y ex-rectores de reconocidas universidades de aquí de Puebla. Todos ellos han vivido parte de su vida en la academia, en la universidad, y podemos considerar que algunos pertenezcan a grupos de intelectuales importantes. Igualmente, todos tienen amplia trayectoria y liderazgo en nuestra sociedad. El taller se va a desarrollar en 12 sesiones, van a ser de las 18 a las 21 horas, van a ser en nuestras instalaciones, estamos ubicados en la 5 Poniente 925, aquí en San Pedro de Cholula. Y bueno, reiterar la invitación a ustedes a que participen. Hemos estado en los tableros de avisos de los templos, de aquí de la parroquia, del convento, hecho nuestra publicidad. Hemos enviado invitaciones personalizadas y a través de, si nos hacen favor de difundir este mensaje, queremos convocar a todos los actores que ya mencionamos a que participen con nosotros. Aspiramos a que puedan estar en todo el taller participando, pero también existe la opción de que vayan a una, dos, tres, cinco sesiones, vamos a estar comunicando cada semana el expositor que nos va a hacer favor de acompañarnos. Y el resultado final que esperamos es que se creen proyectos de emprendimiento social o proyectos de pastoral que nos lleve a entender la participación del laico. Ya no, el Papa ha dado un mensaje a los obispos en Italia de que no es necesario esperar al liderazgo del obispo, sino que el laico debe entender que su participación siempre y cuando esté apegado a la doctrina de la iglesia está a su libre albedrío siempre y cuando vaya en aras de mejorar la sociedad. ¿Cuáles son los pormenores? ¿Qué es lo que nos va a hacer informar a la población sobre el evento que viene? Bueno, quisiéramos nos acompañar al programa, como ya se dijo, de valores para tener un concepto lo más cercano posible a lo que es el humanismo, entendido como nosotros lo entendemos, para cambiar a las personas y que las personas a su vez puedan cambiar a nuestra sociedad. El programa empieza a las 6 de la tarde del día de mañana durante 12 miércoles seguido se termina al cuarto para las 9. Están cordialmente invitados porque ante la situación de nuestro país creemos que debemos de hacer algo para que cambiemos las personas. Si cambian las personas cambian las instituciones y si cambian las instituciones va a cambiar nuestro país. Muchas gracias, esperamos su presencia. Soy diputado de distrito regionalmente aquí en el Estado de Puebla de Caballeros de Colón. ¿Qué es lo que nos puede ampliar un poquito más sobre el tema de los eventos que van a venir realizando? Sí, bueno, de alguna manera estamos muy preocupados todos porque vemos mucha falta de valores en nuestra sociedad. Creo que la falta de valores nos está rebasando ya en materia de violencia, en materia de corrupción y esto nos preocupa mucho porque si queremos cambiar el mundo en el café ni en la calle lo vamos a lograr si no cambiamos nosotros mismos. Es entonces que por eso nos estamos animando a invitar a esta organización que estamos haciendo de este evento que justamente busca como parte fundamental el cambio en las personas empezando por nosotros mismos para que podamos mejorar nuestra sociedad y nuestra forma de vida como mexicanos. ¿Algo que quiera agregar por último? Sí, con mucho gusto. La inseguridad, la falta de valores que tenemos, la falta de tranquilidad que tenemos como sociedad dependen mucho de cómo vivamos nuestros valores. Este taller de humanismo persona y sociedad busca fundamentalmente tener una información para que todos nosotros podamos trabajar en nuestros valores y de ello llevarlo a la sociedad de tal suerte que si cambiamos nosotros podemos cambiar al mundo.